¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman a abandonar ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman a abandonar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar 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 Nunca los voy a engrasar